Que onda mi gente sean muy bienvenidos a un nuevo video El día de hoy como ya lo viste en el titulo vamos a hacer algo grande Y en estas fiestas patrias vamos a demostrar que tan chapines somos Y para demostrarlo el día de hoy vamos a hacer un reto junto a Tortrix El cual consiste en visitar varias tiendas chapinas de acá de mi pueblo de San Sebastián Y por cada tienda tenemos que encontrar 4 Tortrix La meta es encontrar todos los Tortrix que existen acá en Guatemala Probarlos y decidir cual es el mejor Así que vamos Mi gente y el día de hoy tampoco me encuentro solo Hoy me va a estar acompañando un crack en la fotografía Uno de mis fotógrafos profesionales Que les dan ese infógnito que no queda la cara siempre Pero les voy a estar dejando sus redes sociales acá en la cajita de descripción Para que lo vayan a visitar Y por supuesto no se les olvide dejar un likeazo y comentar este video Así que comencemos ya Nos encontramos en la primera tienda Espero que encontremos los Tortrix que necesitamos Y también si nos dan permiso de grabar Nos autorizaron solo grabar acá afuera Entonces lo que vamos a hacer Acabo de ver los Tortrix que ya tenemos Aquí está el Tortrix tacos fileros Este vamos a llevarnos el mix de todito Y un cachito de sal Recuerden que solo podemos llevarnos 4 Tortrix de cada tienda En este caso vamos a llevarnos los tacos Los mix de todito Un cachito de sal que me han contado que se están escaseando por todo acá Y nos vamos a llevar La segunda tienda que vamos a visitar Y aquí tenemos autorizado comprar otros 4 Tortrix Y vamos a ver de cuales encontramos Bueno ya estamos de acá Y vamos a localizar las golosinas que nos hace falta Recuerden son 4 Tortrix De acá nos llevamos lo que es salsa criolla Estos son difíciles Vamos a llevar los volteados Que también nos tienen en la lista De estos ya tenemos Vamos a llevar con chicharrón Y con limón O sea, acá nos vamos a llevar estos 4 Bueno, nos conseguimos los 5104 Así que nos vamos en busca de mal Bueno, ahorita ya estamos en la tercera tienda Y ahorita solo encontramos el picante y el twist azul Nos van dando el twist chiquetepe y el cachito de sal Así que aquí me dieron la dicha de cortar todo un poquito Gracias a los patrocinadores que no quieren salir en cámara Bueno Bueno Tenemos los dos Twist azul Tortrix picante Lastimosamente solo encontré dos Que es el picante y el twist Nos faltan dos más Así que este tendero me quedó muy mal Hay que surtirte más de Tortrix ¿Oíste? Surtirte más de Tortrix Porque en estas fiestas patrias Te mostremos los chapines que somos ¿Súpera el otro? Sí No faltan dos Y precisa Es falta uno Bueno, ya llegamos a lo más, exploramos casi todo el pueblo para encontrar un único tortix Y era el más deseado, que era el tortix con un cachito de sal que lastimosamente busqué, busqué y no lo encontré Pero eso no quiere decir que no tenga acá la mayoría Tengo casi todos los tortix a excepción de ese Para mí sin dudas el absoluto ganador es el Twist Chiltepe Y lo puedes encontrar en cualquier tiendita de la esquina a solo un quetzal Así que aprovechalo y a disfrutarlo Hasta aquí el video, si te gustó no se te olvide de darle un like Y dejar en los comentarios el tipo de videos que te gustaría ver Y atentos a todos los de Free Fire, mil disculpas por los diamantes que les debo Pero les voy a dejar acá abajo en la descripción los pasos para entrar al sorteo de una membresía Por un mes, 60 diamantes, en total 1900 diamantes para ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!